Las horas 34 minutos de la mañana, regresemos para contarles todo sobre esta jornada y próximos días. Al menos durante este jueves y también para mañana, incrementa la temperatura un poco más. Esperamos un ambiente cálido, incluso son condiciones y valores veraniegos, cuando ya falta muy poco para darle oficialmente la bienvenida al invierno. Hoy por lo pronto, esperamos alcanzar hasta 27, 28 grados como máxima. Ambiente cálido, cielo soleado por la noche, 18 grados, vuelve a bajar el valor. Esperamos un tiempo fresco con la presencia de algunas nubes y mañana, incrementa todavía más. Durante el viernes, mínima de 14, máxima de 30 grados, cielo soleado, seguimos con este tiempo cálido. El próximo sábado empieza a bajar la temperatura, tenemos cambios constantes en los valores y lo que no queremos es que usted se enferme, entonces a considerar todo lo que nos regala la atmósfera. El sábado, mínima de 15, máxima de 25 grados. El domingo, hay un aumento en la nubosidad y también está una ligera probabilidad de precipitación. Mayormente nublado, viento del norte, inicia el descenso en la temperatura, llega otro frente frío, mínima de 11, máxima de 23 grados, pero aquí el descenso más evidente, cuando vamos a sentir más este ambiente frío. De nuevo a cuenta será el próximo lunes y martes. Regresamos a las temperaturas mínimas de un solo dígito, que es equivalente a un ambiente frío, definitivamente 5 a 7 grados como mínima, máxima de 15 a 21 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo, ahora les pregunto, ¿vas a realizar un viaje? Compra tus boletos de una forma cómoda, rápida y segura. Sin salir de casa, entra a www.senda.com.mx y encuentra todas las promociones que Senda tiene para ti. Estás redoblando esfuerzos esos protocolos de limpieza y sanitización. Realizan tomas de temperatura, las unidades cuentan con purificadores de aire ionizado que eliminan virus y bacterias. Senda, 90 años contigo.